El órgano de fiscalización superior auditará en la cuenta pública 2018 los bienes recuperados por la anterior administración estatal durante este año, ante los señalamientos de que presuntamente se habría simulado la recuperación, sobre todo de algunas casas en Estados Unidos, de funcionarios o artistas. El ORFIS ya empezó a solicitar algunos datos. De hecho lo vamos a investigar, pero como fue en este año 2018 estamos a la espera de que se entregue la cuenta pública, pero ya estamos haciendo las labores de planeación para revisarlo.